Bueno, buenas tardes con todos. Esta oportunidad quisiera compartirles un estudio, una investigación que hemos realizado los integrantes del grupo de investigación en virología y inmunología al norte. Bien, este estudio está enfocado a revelar la epidemiología molecular del virus a campeón en la región de las Américas, como panorama actual. Es un estudio de revisión. La razón por la cual nosotros decidimos abocarnos a este fin fue, primero, que hacia el 2019 este ya era un grave problema que se presentaba en distintos países de América, no solo en distintos países de América, sino a nivel mundial. Si nosotros enfocamos la realidad del 2020, quizás toda la información que se maneja actualmente va enfocada al tema del COVID, dentro del ámbito de la virología, ¿verdad? Pero hacia el 2019 nosotros ya teníamos un grave problema, un brote que estaba afectando al mundo y era la reemergencia del sarampión. Entonces, debido a esta situación es que creemos conveniente realizar este estudio de revisión para poder afinar algunas cosas, ver en perspectiva un poco el problema y ver también qué podemos hacer al respecto, ¿no? Entonces, este estudio que realizamos tuvo como fin determinar cuáles son los genotipos que circulaban hacia el 2019 en la región de las Américas. No sé si se puede dar a la siguiente, estoy intentándolo. Ahí está. Bien, a manera de introducción solamente, tenemos que mencionar que el virus de sarampión es un paramexovirus y tiene muchas similitudes. Es un virus que podríamos considerar un virus respiratorio, pero es un virus respiratorio por las vías de transmisión, más no por los efectos que produce. Hace unos días, justamente comentábamos en una ponencia anterior, las grandes similitudes que presentaba la infección del sarampión con el COVID-19, porque si bien es cierto, la vía de administración, la vía de ingreso del virus es el aparato respiratorio, las manifestaciones clínicas que se producen van más allá de tan solo ser un virus respiratorio. En ese sentido, guarda mucha semejanza, tanto COVID y sarampión. El virus sarampión, como les mencioné, es un paramexovirus y dentro de la biología se conoce mucho porque es uno de los virus más contagiosos que existe. Como podemos ver en imagen, uno de cada 10, el RO que presenta es tan elevado que una sola persona puede infectar hasta 10 personas más, en un ambiente, obviamente, que sea propicio para realizar esta transmisión, que encuentren ustedes susceptibles a la adquisición del mismo y quizás un ambiente cerrado, porque este virus fue uno de los primeros que se determinó que después de dos horas en un ambiente cerrado, todavía podrían estar las partículas curulando en el ambiente. Más que nada, va por ahí la importancia del porqué estudiar este tipo de virus tan transmisible, tan contagioso. Entonces, para hacer vigilancia epidemiológica de este virus, nosotros nos enfocamos no solamente al sarampión como una única enfermedad. También realizamos en concordancia con el sarampión la vigilancia de la rubiola, debido a que comparten algunas características, algunas características clínicas, como pueden ver en intersección, ambos producen encefalitis, problemas de otitis y también problemas oculares. Pero principalmente, una de las características del virus sarampión es que es mucho más severo. Su morbid mortalidad es mucho mayor que el de la rubiola. Quizás los casos de la rubiola son importantes, más que nada en gestantes y sobre todo por el síndrome de la rubiola congénita. Pero en realidad el sarampión va mucho más allá. Cuando nosotros tenemos una infección por sarampión, las manifestaciones que abajo menciono, aparte del exantema que es típico, este exantema morbiliforme que confluye en estas lesiones, las complicaciones que se dan después del cuadro exantémico van desde el punto más frecuente que sería la azotitis, luego la neumonía y por último, ya menos frecuente pero más mortal, el tema de las encefalitis. Por eso es importante realizar vigilancia epidemiológica para el sarampión. Y es más, debido al amor y mortalidad que producen, la Organización Panamericana de la Salud, ya desde el año 2000, todas las entidades de salud se abocaron a la erradicación de este virus. Por ese motivo, la región de las Américas logró, hacia el año 2016, la erradicación del virus del sarampión en la región de las Américas. Esta fue una noticia que también nosotros en el hospital tomamos desde cierta perspectiva, debido a que a pesar de que ya no teníamos, o las Américas estaba declarada libre de sarampión y de rubiola, la de rubiola vino después, me parece, en el año 2017, por métodos serológicos todavía nosotros teníamos casos. Tanto así que enviábamos al INS, sin embargo, la vigilancia durante los dos últimos años principalmente ha estado más circunscrita a casos de síndrome de rubiola congénito y sarampión, pero en niños, ¿no? Más no en adultos. Y quizás por ahí la observación sería el tema de los portadores. Quizás lo conversaremos más adelante. Pero bien, si no es cierto, o sea, en el 2016 ya se declaraba a la región de las Américas libre de sarampión, existía un gran brote en el mundo, principalmente suscitado en África y en Asia, donde recetaba India como el principal lugar del brote. Hace 2018 y 2019, la situación empeoró. En República Democrática del Congo, en Samoa, en Ucrania y en Brasil, ocurrieron distintos brotes y cada uno por distintas razones. En la República Democrática del Congo fue un tema de introducción de vacunas. La disponibilidad básicamente de una, de la primera a la segunda dosis de la vacuna. En Samoa, lamentablemente, hubo una mala praxis que el tema fue que una enfermera, según se dan los reportes, confundió el agua para solubilizar la vacuna con un sedante y eso produjo la muerte de un par de niños. Y debido a esto, la infodemia se extendió tan rápido que las personas ya no querían vacunarse. Y eso promovió a que el problema de Samoa, tan comentado hace un par de años, llevara a que existiera un brote de sarampión. En Ucrania, algo similar, había desconfianza en el personal de salud, lo cual también redundó en una baja tasa o baja demanda de la vacunación. Pero el caso de Brasil fue un poco distinto, ya que se dio a un tema coyuntural, un tema de múltiples importaciones desde Venezuela. Y es que Venezuela, durante el 2017, hace antes del 2017, lloró un cambio de cultivo para distintas enfermedades. Y como hemos podido apreciar hace poco, con el tema de la difteria, también con el tema del sarampión, el zika, el dengue, la malaria, que también está causando problemas en Venezuela. En las condiciones socioeconómicas, el problema, la crisis política que sufre esa parte de Latinoamérica, ha motivado a que su sistema de salud filtre muchas enfermedades. Esto ha repercutido en la epidemiología de los países vecinos. Como podemos ver aquí, hace el 2020, esto es lo que en el mundo se está presentando. Los países que tienen los más altos casos de sarampión son Nigeria, Yemen, Brasil, República Democrática del Congo, entre otros. Hace un par de meses, el 21 de octubre del 2020 específicamente, el gobierno de Perú emitió una alerta epidemiológica acerca del riesgo de la ocurrencia de brotes de enfermedades prevenibles de vacunación en el contexto del COVID. Dentro de ellos menciona la bisteria y también menciona al sarampión. Esto es importante porque eso fue una de las cosas que motivó también a darle mayor importancia a qué ocurría con el sarampión en Latinoamérica. Por eso presentamos este estudio que fue publicado en julio en la revista de la Facultad de Medicina Humana, de la Universidad de Ricardo Palma, en el cual nosotros recopilamos la siguiente información. Hay un linaje específicamente que ha venido causando muchos problemas en Latinoamérica, y es el linaje de 8, Juli-Landat. Es un linaje que proviene de Asia y que a principios del 2019 se produjo en Brasil, pero era ya originario de Venezuela, se había registrado su presencia en Colombia. y una de las razones, como podemos ver en el mapa, lo primero que se podría pensar es que el éxodo venezolano tuvo algo que ver con esta transmisión o este regrote del sarampión. Sin embargo, no se han notificado casos hacia el 2020 en Colombia, en Ecuador, en el mismo Perú. Lo que sí fue notificado fueron brotes esforádicos en los años anteriores, 2018, 2017, pero eran contenidos, no fueron más allá de importaciones. Y esto fue en gran medida gracias a la inmunidad de enredaño, es decir, países como Colombia, Ecuador, Italia, tenían ya la población vacunada, y eso hizo frente a que a pesar de que llegaran pobladores desde la zona de Venezuela portando el virus, no se extendiera en las regiones. Sin embargo, lo que pasó en Manaos, en Brasil, fue que se determinó que la tasa de vacunación se había descuidado en esta zona, en este puerto. Y esta fue la entrada del sarampión hacia Brasil. Resalto Brasil porque actualmente hay un grave problema en Brasil respecto a este tema. Esto se depende de nuestro estudio, realizamos este pequeño mapa para ejemplificar de manera didáctica cuál es la distribución actualmente en el mundo de los diversos genotipos del virus sarampión. Y como podemos ver, resalta el tema de la predominancia de un genotipo, el genotipo D8, así como el genotipo B3. Actualmente son los genotipos que más predominan y han erradicado a los 24 genotipos conocidos del sarampión. Durante el 2016 teníamos la predominancia de 6 genotipos, pero del 2016 al 2019, 2020, los que han prevalecido, esa diversidad, ha disminuido. Y esto también es un hecho muy resaltante. La diversidad genética del virus sarampión ha disminuido en los últimos 4 años, de tal manera que el genotipo D8 y el genotipo B3 son los que están predominando más en la actualidad. Este es otro mapa que nos muestra los casos confirmados hacia el 2019 en la región de las Américas. Podemos ver que la mayoría de países de la región de las Américas se veían ya afectados con el sarampión. Había países como Bolivia, Paraguay, Uruguay, Ecuador, que no tenían de repente este grado de afectación, pero sí ya representaba un grave problema, sobre todo, como podemos ver, por el genotipo D8. En la parte, en el último cuadro, vemos que los casos confirmados ya hacia principios del 2020, esto abarca, me parece, hasta febrero, ¿sí? Hasta el 28 de febrero, estos son los casos que teníamos confirmados en la región de las Américas por parte del sarampión. Y podemos ver que, si bien es cierto, en el resto de países ya habían disminuido el número de casos, Brasil notaba, se notaba ya un gran incremento de casos en Brasil. Y ese es el problema que actualmente se mantiene. Esta es la situación en 2020. En 2020 tenemos ya hacia septiembre, este mapa incluye datos hasta septiembre del año 2020, lamentablemente el sarampión se ha hecho endémico en Brasil. Una situación que no existía en el 2016, pero que ya hacia el 2020 podemos decir que los reportes han descartado casos endémicos. Es más, en las notificaciones de las semanas epidemiológicas de Perú, por ejemplo, no se confirman casos, se han descartado todos los probables casos de sarampión y actualmente no tenemos ningún caso confirmado de sarampión en nuestra región. Hay que tomar en cuenta también la probable subnotificación que exista debido al tema del COVID. Pero en la actualidad hay 8.046 casos reportados como endémicos, transmisión interna en Brasil. Esto ya de por sí representa un grave riesgo para los países vecinos, porque estamos viendo que es una enfermedad que ya se ha establecido nuevamente en un país latinoamericano. Las vacunas son altamente efectivas para este fin. Muchas de las preguntas que nos hacemos es el por qué en la región de las Américas nuevamente fue esa quejada por el tema del sarampión. Existen muchos aspectos, inclusive el profesor González nos mencionaba en la primera exposición de la tarde, los factores que involucraban para la diseminación de estas enfermedades emergentes, ¿no? Y la vacunación, de todas maneras, viene a ser fundamental para contener este tipo de enfermedades. La vacuna contra el sarampión, la MMR, por las siglas en inglés, MES, MAMP, Androvela, es muy segura y eficaz, ¿no? Al tener dos dosis de esta vacuna, cubre a los pacientes en un 97%. Sin embargo, hay un problema, algo que nos ha también llamado la atención durante la revisión, es que hay muchos reportes de que los genotipos endémicos B3 y B8 que circulan actualmente, se han registrado, y el link abajo es de un paper donde lo menciona, se han registrado y notificado en pacientes que han sido vacunados y no vacunados. PNFs, perdón, líneas arriba, mencionaba que la diversidad genética sería circunscrito a estos dos genotipos en la actualidad. Y de 2016, que teníamos alrededor de seis genotipos, ahora estos dos eran los que prevalecían. Entonces, existe la sospecha, y se han registrado también mutaciones en estos genotipos, específicamente en la posición 400, recordemos que el virus del sarampión es un virus de genoma reducido a ARN, y que más o menos en proporción es la mitad del coronavirus, tiene alrededor de 1.500 bases. Entonces, en la posición 400 se ha determinado que hay una mutación en estos dos genotipos y que estarían propiciando la generación de cepas que podrían escapar a los anticuerpos neutralizantes, de tal modo que estaríamos frente a la probabilidad de que la mutación que haya sufrido el virus sarampión y que estos genotipos que estén prevaleciendo tengan cierto grado de resistencia frente a las vacunas que existen actualmente. A pesar de ello, el mensaje es que la vacunación de todas maneras va a proteger frente a estos virus, sin embargo, habría que tener ciertas observaciones frente a las vacunas que podrían estar complicando este escenario y que lo complicarían aún más en los próximos meses. Entonces, la situación que se presenta con el sarampión es que es una enfermedad que, si bien es cierto, comparte las vías de transmisión con el COVID, supuestamente deberíamos de tener una disminución de casos con las medidas que estamos adoptando del uso de respiradores o mascarillas a nivel comunitario, deberíamos de lograr contener esta enfermedad. Pero lo que vemos es que se han instaurado ya en Brasil y no sabemos cuál es el panorama que se presenta ya hacia el 2020 o 2021. ¿Cuál es el escenario que nos depara con este genotipo D8? Hay dos linajes de este genotipo D8, el SOMAT y el CULULANGAR, que se presentan como la mayor amenaza en la actualidad para la erradicación del sarampión. Tenemos que estar alertas ante estos genotipos y también ante la efectividad que puedan tener o no las vacunas. Si es necesario replantearnos nuevamente en la investigación sobre su efectividad y sobre todo buscar quizás otras alternativas. Bueno, eso era lo que quería compartirles esta tarde acerca de la investigación que realizamos. Y bueno, que presto sus dudas. Gracias.